Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. La decisión la tomó el juez Kevin Castell, debido a que la defensa de Hernández solicitó más tiempo para revisar la información clasificada, argumentó que tuvo obstáculos. La defensa dijo que necesitaban ayuda con traducciones y revisión de las pruebas. Tras la solicitud, el juez en la última audiencia ordenó 10 minutos de receso para que la fiscalía y la defensa se pusieran de acuerdo para acordar la nueva fecha que se llevaría a cabo el juicio. En la marcha, los 5 abogados de la defensa y los 4 integrantes de la fiscalía presentes se reunieron para llegar a un acuerdo. Una vez concluidos los 10 minutos, el juez Castell preguntó para cuándo había acordado la fecha y respondieron que en febrero. Enseguida, el juez Castell estableció otro receso. En ese espacio, revisó algunos escritos y dictó que la fecha del nuevo juicio sería el 5 de febrero de 2024. Y la audiencia del prejuicio se reprogramó para el 18 de enero de 2024. Con ese mandato, culminó la audiencia que tuvo una duración de una hora con 30 minutos. Como el 21 de abril del año 2022, bajo un fuerte resguardo policial militar y participación de agencias o de la agencia antidrogas de los Estados Unidos, fue extraditado hacia Nueva York el expresidente Juan Orlando Hernández. En el operativo participaron mil miembros de la Policía Nacional. Hernández fue trasladado en un helicóptero al aeropuerto Toncontin. Posteriormente, abordó una avioneta bajo custodia de agentes de la Administración de Control de Drogas. El exmandatario está acusado por los delitos de conspiración para el tráfico de drogas, tráfico de armas, conspiración para usar y portar armas de fuego en apoyo a la importación de narcóticos. Se realizará la audiencia de información clasificada que programó el juez Kevin Castell contra Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras. No hubo excusas válidas que retrasaran esa audiencia, pese a la solicitud que planteó la defensora del expresidente Sabrina Schork. En la audiencia también participarán las defensas de Juan Carlos El Tigre Bonilla y Mauricio Hernández Pineda, ambos acusados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Además de discutir los obstáculos encontrados para analizar la información que aporta la Fiscalía, también se abordarán los plazos que siguen tras la audiencia. Actualmente el juicio está programado para el 5 de febrero del año 2024. En la Corte Sur de Nueva York se espera tener más de lo previsto, ya que en la audiencia habrán nuevas evidencias e informaciones fuertes, las cuales en nada benefician al expresidente Juan Orlando Hernández, al hacerse público una serie de actos que nadie sabía, lo cual le traerá inconvenientes al patrón de Honduras. La defensa de Holtz se ha debilitado y han criticado a su abogado Raymond Colón de no hacer bien su trabajo. En informes recientes se ha señalado que el círculo íntimo del exmandatario Juan Orlando Hernández estuvo vinculado con la muerte del agente de la ATIC Sheryl Hernández, también del caso del excomisionado de la Policía Nacional Juan Carlos El Tigre Bonilla, donde un cachiro rectificó que el tigre no cometió asesinatos en el país, pero se ha dicho que en el caso del exfuncionario la situación no tiene solución. Cualquiera ante las fiscalías federales de Estados Unidos es un proceso muy cuesta arriba. Muy pocos logran salir declarados inocentes. La ley de Estados Unidos en cuanto a estos cargos que enfrenta es sumamente difícil salir declarado inocente, porque estos cargos más bien fueron diseñados justo para casos como estos. Juan Orlando Hernández es el primer expresidente del país en enfrentar un juicio en los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Si es encontrado culpable, esto podría tener un impacto significativo en la política hondureña y en la percepción internacional sobre la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en el país. Además, este caso también pone a prueba la relación entre Honduras y los Estados Unidos, ya que se espera que las autoridades estadounidenses busquen cooperación y asistencia de las autoridades hondureñas en la investigación. Héctor Silva Ábalos no cree que hubo una negociación política entre Xiomara Castro y los Estados Unidos al entregar a Juan Orlando Hernández. Creo que estaba claro que Estados Unidos había decidido procesar y extraditar al expresidente Hernández cuando él aún era presidente. Lo que creo que estaba decidido y la decisión política que Washington había tomado es que no lo iba a hacer siendo el presidente de Honduras. Digamos que eso es parte de una tradición diplomática que existe en Estados Unidos, pero la decisión estaba tomada. No creo que por eso mismo haya habido una negociación entre Estados Unidos y la entonces candidata Xiomara Castro a la presidencia. Es muy probable que pueda haber habido pláticas en las que Estados Unidos haya dicho miren, esta es nuestra intención y es una intención que habíamos tomado independientemente del resultado electoral. Es probable que aborde cuestiones legales clave y solicite al tribunal que establezca reglas y pautas para el juicio. Esta presentación resalta la importancia y la complejidad contra el expresidente Hernández. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.